saludos team leones cómo están espero que esté todo bien bueno ya saben que estoy haciendo esta serie de vídeos no por partes corticos para analizar las palabras de estos señores abogados que el 21 de febrero hicieron un encuentro virtual una charla virtual en telemundo me pareció muy importante lo que dijeron que muy importante de manera de que algunas cosas que han dicho ellos que dijeron en ese momento pues se han dado otras pues no se han dado pero siempre hay que tener y escuchar otras partes otras personas que son expertas en este campo ellos acá y les voy a presentar un extracto no es de las evidencias que piensan ellos que pueda suceder y por qué está sucediendo no esta parte del apoyo con los poderes no las personas que apoyan la inocencia de eric que es lo que está pasando vamos a escuchar hay un posible escenario no si en tal caso todas las evidencias fueran inculpatorias y que no pudiese la defensa no sacar ninguna del juicio vamos a escuchar por acá mi análisis de casos que es un caso que tiene no tiene precedente un matricidio acusado alegado el análisis es que nunca he visto tantas personas en mi propio canal donde yo comento acerca de este caso que hayan tantas personas un 70 por ciento de los comentarios están regresando a favor del niño y están diciendo que tienen dudas yo cuando están escuchando no hasta ellos mismos ellos manejan sus redes sociales y y es un movimiento que es no 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 sé cómo cómo qué palabra colocarlo cómo describir lo que está sucediendo no con con este este movimiento que apoya a un presunto criminal no ojo y no tengo nada en contra del joven no tengo nada en contra del joven pero es que es muy extraño es demasiado extraño lo que está pasando porque ya pasa no de ser un simple apoyo o de una simple creencia a ustedes saben no a maldecir agredir a fomentar el odio y sobre todo no todos estos canales que son religiosos que ahora hablan de crimen no y el crimen que habla es de derec rosa el caso de derec rosa y a su vez fomentando odio fomentando y manipulando información porque todo lo que habla el 100 por ciento de lo que dicen es mentira es mentira ok vamos a seguir escuchando lo digo que ese es el panel de los jurados potencialmente son los que van a estar juzgando en este caso juzgando el caso y entonces falta mucha prueba todavía mucha prueba para para poder saber lo que va a pasar eric si es un caso bien interesante también para la fiscalía no esto es un caso donde los intereses de la familia estamos en cierto punto opuesto a lo que quiere la fiscalía no ya hemos visto ya que la defensa quiere que lo traten como una juventud como un juvenil pero la fiscalía ha tomado la posición diferente y lo quieren jugar como adulto y le quieren echar una sentencia fuerte así que es una cosa que bien interesante en ese aspecto también pudiera incluir cadena perpetua o pena de muerte si es encontrado culpable pena de muerte también la pena de muerte no aplica en casos de jóvenes a pesar de que está siendo juzgado como un adulto exactamente llega hasta cadena perpetua pero no puede ser menos de cadena perpetua no puede ser menos de cadena perpetua en caso del asesinato en primer grado no si la defensa en su momento que ella acepta o no puede desvirtuar ninguna evidencia inculpatoria que está que están en contra de derec rosa pues intentará de que de alguna manera que pues bajar el ese cargo no a un asesinato en segundo grado un homicidio culposo no lo sé ahí estarán los los expertos en este caso no de los expertos en derecho en la abogacía pero aquí lo que queda claro no que es lo que pienso yo y lo que piensan muchas personas es que la defensa quizás irá a actuar para tratar de justificar el hecho de alguna manera no en tal caso ojo asumiendo el escenario de que derec rosa sea hallado culpable no vamos a seguir escuchando y esto representa un caso difícil de defender y es difícil de defender porque hemos visto por lo menos a grosso modo que hay ciertos vídeos hay una confesión que claramente está sujeta a exclusión por motivos legales podría ser suprimida y no utilizable el niño está lleno de sangre encuentran un arma que es el arma que potencialmente se haya utilizado el niño da una declaración además y conversa con la operadora del 911 hay una serie de factores que van a ser complicados para la defensa de poder resolver a favor del acusado en este caso por lo tanto yo creo que el enfoque ahora por parte de la defensa es explorar cuáles fueron las razones por las cuales esto ocurrió si es un buen muchacho tiene que haber tenido algún tipo de problema alguna situación mental algo que lo lo hizo hacer esto existen momentos en los cuales tú puedes presentar evidencia que tiende a demostrar una mitigación a los cargos y ahí es donde yo creo que los recursos de la defensa se van a centrar en este caso buscar ver cómo se puede resolver este caso uniendo todos los intereses de la familia y del estado y hablando de ese interrogatorio ese es uno de los vídeos clave que seguramente se va a utilizar en ese juicio será el interrogatorio donde derek rosa confiesa que mató a su madre bueno importantísimo vamos a parar ahí el vídeo importantísimo porque me parece importante acá bueno por mis palabras antes de que ellos comentaran pues le había explicado y siempre vengo en esto no es importante para algunos no lo es no pero para cierta sociedad y también quien sabe no para la parte de la defensa de la fiscalía buscar ese motivo de por qué en tal caso ojo ojo si derek rosa lo hizo la causa porque lo hizo sería determinante no para él mismo y para la defensa en tal caso en tal caso que para mí no en lo particular y disculpen en mi opinión personal pero para mí yo creo que a la defensa le ha quedado muy grande este caso ok a mi particular pienso eso ok no es subestimando el trabajo de nadie pero veo que tienen muchos retrasos veo que ha sido todo como improvisado no hasta el mismo juez se ríe de las cosas que preguntan que dicen que solicitan no sé es mi parecer ojo y no lo digo acusando no a un abogado en específico no porque se sabe que hay un grupo de abogados dos firmas de abogados metidos en el caso de derek pero en tal caso la que da la cara allí es el abogado de lisset rielo que han logrado y si vamos al caso no el asesoramiento y también que está y que el mismo el mismo en ese vídeo que subió hace algunas semanas atrás no solicitando el apoyo de dinero de cash que fueran a donar en golf fue mí él dando la cara josé ángel báez pues él dijo que era el abogado principal entonces tantos errores que han cometido porque para mí son errores garrafales en una defensa que tiene que estar preparada que casi llegaba a cinco días antes del juicio pues dice que no está preparada dice que no tienen todo es algo es algo extraño porque está pasando esto con la defensa entonces a su vez no siguiendo hablando sobre este respeto de que en tal caso de que se ha demostrado no todas esas evidencias inculpatorias que no se desmonte nada que no saquen a un lado ninguna evidencia que es lo que tiene que hacer la defensa bueno ustedes estaban escuchando allí a este grupo de abogados cada abogado tendrá su punto de opinión pero lo hacen de su manera y pensamiento profesional ok no argumentando ese juicio valor que muchos profesionales también cometen en error no son profesionales y admiten no lo que ellos dicen a nivel profesional y según su experiencia y es que fomentar o buscar la causa para tratar de bajar la condena así es sencillo qué piensan ustedes de esto esto es rapidito acá ven acá su comentario es importantísimo saber qué piensan ustedes sin ataque personal ok sin ataque personal bueno ya me estoy acostumbrando a los insultos últimamente que me hacen por ahí la comunidad pro dere que piensa que porque nosotros hablamos desde un punto de vista objetivo viendo lo real viendo lo factible cero imaginando me disney war aquí en en la cabeza no no sólo sólo lo físico lo tangible lo que ha salido ok sin especular sin especular tanto no porque en cierto modo si tenemos que especular para poder imaginarnos escenarios pero una cosa es tratar de fomentar una idea con argumentos sólidos y otra cosa es decir mentiras a diestra y siniestra falsedades a diestra y siniestra crear no falsas esperanzas en comunidades y manipular no a gente que prácticamente está diseñada naturalmente para ser manipuladas lamentablemente es así lamentablemente así ok muy lamentable bueno vamos a dar este vídeo hasta acá espero que lo compartan dejen like importantísimo si no se han suscrito al canal suscríbanse y activen la campanita de notificaciones nos vemos en el próximo vídeo